Oye, en 6, 7, 8 ¡Decilo, Enzo, decilo! Este año, de vuelta a la 2 Que es el nuevo patrón de crecimiento de la economía argentina Se acabó, 5, 6 No sigo con los números para que no me repliquen en algún canal de televisión Con los 6 y los 7, digamos Me paro en 7 Una vergüenza, Lenzo ¡Pero decilo, Enzo! ¡Decilo, don Miembro! Si no lo quiere decir, déjelo El queridísimo Andy K Tranquilo, Andy Es solo la inicial de tu apellido, ¿eh? Número 1, buen día ¿Qué tal? Buen día, Adrián ¿Hincha de quién? Hincha de Quilme ¿Te gusta que Aníbal Fernández sea el presidente de tu club? No me molesta Hace una buena gestión el tipo Realmente, el tipo se pone las pilas por el club porque es local Y eso es bueno La localidad hace que ayude mucho al club Hoy, en 6, 7, 8 Buenas noticias, sí El zoolismo militante de Clarín Vivo habla el titular de Suteba luego de la reunión Roberto Varadén, lo escuchamos Se abordó una agenda educativa integral que veníamos reclamando Para resolver este conflicto Tienen que reabrir la paritaria Modificando los porcentajes Porque son inaceptables En las manos del gobierno provincial La semana que viene Puede estar la clave de destrabar este conflicto O la clave que este conflicto se performe Pero vamos a ver lo que le espera al Santo Padre En dos de los días más caros para la cristiandad Los argumentos de la derecha contra la cámpora Todo lo que escuché respecto a la presentación de Guado de Pedro Han sido elogios En un programa de televisión donde tiene que entregar ideas Con su problema de tartamudez No puedo creer que esto haya sido tema De cargadas Hemos llegado directamente a lo más bajo Urgente24.com La página de los servicios de Clarín La dificultad de los chicos de la cámpora Para articular palabra Guado de Pedro en el programa 678 Twitter de Darío Gallo de Clarín De Guado es tartamudo Y toda la mesa de 678 tartamudeará En solidaridad con el invitado Porque además no piensan en la muchísima gente Que está escondida detrás de cierto tipo de problemas Este tipo Perdón por la expresión Este hombre Este hombrazo Que es Guado de Pedro Sin dudas Lo que hace Es abrir el camino Abrir puertas Parece maravilloso lo que sucedió El insulto de Cormillota Estela Debió ser ignorado por la Corpo Nosotros Reivindicamos el valor De una lucha Que si la hubo armada Aunque no estamos con la violencia La señora Carlotto Planteó que la lucha armada fue hermosa Que la lucha armada fue hermosa Hoy en día plantear que la lucha armada es hermosa La verdad que No hay que subestimar los efectos de la edad No hay que subestimar los efectos de la edad El éxito de Aerolíneas Desespera al iberista repsolista Clarín Aerolínea Argentina Desde la estatización Está teniendo problemas por El mal manejo que hace la compañía Mariano Recalde La revista Apertura Siempre hace un ranking De las 100 mejores empresas De la Argentina En ese ranking Año contra año Hay empresas que suben Y empresas que bajan La que más subió Aerolíneas Argentinas En el aeropuerto internacional de Seiza La presidenta Cristina Fernández Inauguraba anoche La terminal B Además de 3 simuladores para pilotos Nos visita Mariano Recalde Las mentiras sobre la supertarjeta Diario La Nación La supercard recoge críticas y burlas en Twitter Le complicarían la vida a los consumidores ¿Vos qué opinás de esta tarjeta? La verdad que nada Porque no cambia nada Es como... Cambia el financiamiento Te regalo una tarjeta Vas a comprar Y después la tenés que pagar Sí, pero digo Cambia un financiamiento En cuanto al financiamiento No, no cambia el financiamiento A él no le cambiará nada Pero imaginate Que a la gente Que cuando tiene que pagar su tarjeta Solo le alcanza para el mínimo Y los bancos le cobran 62% De intereses Para pagar la diferencia Vamos a ver Si no le cambia nada Cuando la supercard Le cobre solamente el 22% Tal vez a Melconian No le cambie nada A nuestro pueblo trabajador Le va a recontra cambiar Va a ser muy conveniente También nos visita Pimpi Colombo Un mundo cruel Una noche cruel Una ciudad dormida Y sin sueños Un beso final Sonrisa y después Te vas alejando Sin remedio Nunca te vi En ningún aviso Nunca te vi En la televisión Nunca te vi En ningún diario Nunca, nunca, nunca Escuchemos Otro día de sensacionales Noticias Uno Y ¿Y el cepo? Infobae.com A pesar del cepo Casi no hay pasajes a Miami Para Semana Santa Dos La derecha está en el pozo Acuerdo YPF Down Por Vaca Muerta Se firmó Un convenio Para el desarrollo Conjunto Del primer Enyacimiento De Shell Gas De la Argentina Miguel Galucio Afirmó Que el mismo Contribuye Al desarrollo Industrial Del país Tres Francisco sigue haciendo De las suyas Primero Reconcilió a Dualde Y Menem ¿Qué fue lo que pasó Y cómo fue con Carlos? Con Carlos Menem Con el cual estaba distanciado Hasta la llegada de Francisco Cuéntelo por favor Lo llamé Yo no hablaba con él Hablar, hablar Hacía 12 años A mí me impactó tanto Lo de Francisco Yo creo que la idea De la reconciliación Que es una idea De siempre De la iglesia Es el momento De consolidarla En hechos Y ahora Adivinen a quién es Si no quiere ir A tirar la plata A un teatro No vaya a ver Esa obra De Nazarena Vélez Es asqueroso Inmundo Lo que hace este hombre Más allá De lo cerrado De las cuatro neuronas Maríadas que tiene ¿Hubo acuerdo? ¿Está bien? El beso entre los dos ¿Se puede ver El beso entre los dos? Sí, claro que sí A ver ¿Hay reconciliación? Todo bien Todo bien Y yo la verdad Es que no tenía ganas De pelear Se lo dije de antemano Y despertaré Despertame ya De esta pesadilla De ilusiones Nunca te vi En ningún aviso Nunca te vi En la televisión Baja línea 6-7-8 El programista Que a poco de comenzado El partido Ya sabía Que derrotaría El gigante Allí donde hay Notables riquezas Y concentración De jugadores Los que más tienen Económicamente Pueden Comprarse Todo Y hacer Grandes diferencias Con el resto De los equipos Los torneos europeos Se definen 6-7-8 fechas 6-7-8 fechas La noche más Ya no voy a dormir En tus brazos No sé qué me tomo No sé dónde estoy No sé hacia dónde van Mis pasos Qué rara y vacía Y desierta Y perdida Está la avenida Qué rara Y vacía Y desierta Y perdida Está La, 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 la Somos fantasmas Peleándole al viento Muy buenas noches Bienvenidos A 6-7-8 Hoy es una noche La verdad es una noche hermosa Aquí en la ciudad de Buenos Aires Luna llena La temperatura ideal Lo podríamos haber hecho Desde un quincho Con un mocha Preparándonos Un chorizo Tranquilamente Qué buena idea Qué pena Que tengamos que estar acá En esta cosa tan fría En vez de tener un platito De madera Claro Bueno Vamos a presentar A nuestros invitados Del día de hoy Por este lado Tengo al presidente De Aerolíneas Argentinas El señor Mariano Recalde Bienvenido Gracias Gracias Recalde Por estar acá Y también la tenemos Por este Por este otro rincón A María Lucila Pimpi Colombo Que es Licenciada en Matemáticas Es experta Especialista En estadística Que ha sido Diputada Presidió El Consejo De la Niñez No, sí Porque si no Se piensa en que Y ahora Subsecretaria De Defensa Al Consumidor Secretaria Nacional De Amas de Casa De la República Argentina Y es tucumana Y debe hacer Y debe hacer unas empanadas Que ya me gustaría Las como Las como Ah, bueno Ok No es perfecto Hasta humita Hasta humita Mestir Hasta humita Bueno, vamos a Ya que la tenemos a Pimpi acá Vamos a ver el lanzamiento De la Supercard A ver qué pasó El lanzamiento De la Supercard Y el intento De desinformar Antes De adentrarnos En la supertarjeta Que nos beneficiará A todos La siguiente introducción Los medios opositores Machacan Todo el día Con una inflación Del 25% O superior A su vez Estos mismos medios Y sus políticos afines Elogian Las estadísticas Provinciales Que miden La inflación Hay provincias Que están midiendo El índice de precios Al consumidor Es el caso De San Luis De la provincia De Santa Fe De Tierra del Fuego Y ellos tienen Una medición Muy distinta A la que da a conocer El INDEC Tenemos indicadores De las provincias Varias provincias Que hacen su propio Cómputo de inflación Parte del sector Público provincial Por ejemplo Las provincias Ha ido estimando Precios Sin embargo Según las estadísticas De Santa Fe La inflación De los últimos 12 meses Es de 17,8% Inferior a la que Repiten todo el día A Clarín Y a Fines Y también Por debajo De todas Las paritarias Santa Fe 0,9% De inflación En febrero El índice De precios Al consumidor YPC En la provincia De Santa Fe Registró en febrero Una variación De 0,9% Con relación Al mes anterior Según el Instituto Provincial De Estadísticas Y Censos Y PEC De esta manera El incremento acumulado En lo que va Del 2013 Asciende a 2,1% Mientras que El acumulado interanual De los últimos 12 meses Suma 17,8% Según esto El salario real Sigue aumentando Escuchemos lo que decía Anoche Miguel Vein Economista Del establishment La inflación De febrero Claramente Dio 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 Muy abajo Y la de marzo Viene muy baja Pero en las tretas Inflacionarias Magnetistas Cae hasta el independiente Y queridísimo Juan Pablo Barsky Al validar una encuesta De una universidad Privada Alineada Con las corporaciones La inflación De acuerdo A la DITELA Que suele hacer El centro De investigación Y finanzas Las expectativas De inflación Para los próximos 12 meses Dan 33,5% ¿Qué? No Es expectativas ¿Qué te dicen a vos? Juan Pablo ¿Cuánto crees Que va a aumentar En los próximos 12 meses? ¿Cuánto van a aumentar Los precios? Y ahí Lo que también detecta La universidad Es puntualmente Que en los sectores De menores recursos Es donde hay Mayor expectativa De inflación Cuando se les preguntó A los sectores De menores ingresos Dijeron 34% Es lo que ellos Esperan Para los próximos 12 meses Mirá vos Los de menores ingresos Que se va La inflación En artículo De primera necesidad En alimentos y bebidas Pero ¿Cuánto mueve La expectativa En lo que es El índice de precios real En el crecimiento De los precios? Afecta y mucho Como bien repara En algún momento Juan Pablo Dar esta encuesta trucha Es hacerle el juego A quienes quieren Que al país Le vaya mal Tras esta introducción Vayamos A la supertarjeta Vamos un segundito A saludar A Pimpi Colombo Que está ya En línea Con nosotros Ella es la Subsecretaria De comercio Hoy es un día De puras buenas noticias Para las amas de casa Para los consumidores En general La tarjeta Es una tarjeta De crédito La supercar Es una tarjeta Que van a emitir Los supermercados ¿Cuál es el propósito? Disminuir los costos De financiamiento Que permite En primer lugar Durante los próximos 60 días Mantener Absolutamente Los precios Tal como vienen Estando Desde el primero De febrero Que eso Ha sido una Política Muy exitosa Que las amas de casa Están muy contentas Que los super Están contentos Porque han mejorado Su venta Que los comercios De vecindad También están contentos Porque han mejorado Su venta Hoy Si vos tenés Una tarjeta De crédito Y pagás Solamente El mínimo El costo Con que te financian El resto Es altísimo Estás pagando Hasta el 62% De interés En cambio Vos con esta tarjeta Vas a pagar 22% Los voceros Del discurso Dominante Nos vendieron Más de su cóctel Habitual Mala leche Y mala información Cuando el tema Se dio a conocer Los medios Del establishment Atacaron a la tarjeta De entrada ¿Era Moreno Car? ¿Vos Marcelo? No, no, no La fui a pedir Pero no me la dieron La Super Car ¿En qué consiste? Los reclamos El temor A una caída de ventas Le complicarían La vida a los consumidores Puras buenas noticias Para las amas de casa Para los consumidores En general El ahorro para vos Viene Del mantenimiento absoluto De todos los precios Del super Le complicarían La vida a los consumidores Cuando no De la cabeza De Guillermo Moreno Surgió este nuevo Instrumento de control Vamos a contar Con mucho detalle Que es la Moreno Card Porque si se pone en marcha Va a afectar La vida de todos Moreno Guillermo Moreno Secretario de Comercio Se da todos los gustos En este país Todo lo que él quiere Lo hace Después El tema Si da resultado Diario La Nación La Supercard Recoge críticas Y burlas En Twitter La Moreno Card Entró de prepo Y sin concesiones Al mundo De los supermercados Uno Ya puede imaginar Cómo les explicó Moreno Didácticamente A los empresarios Del sector Sus objetivos Vamos a hablar Con Raúl Silverstein Que es secretario De la Confederación General Empresaria ¿Qué es lo que va a hacer Esta tarjeta? ¿Qué beneficios Le va a traer? Los supermercados Se juntan Para crear esta nueva tarjeta Que va a tener Una tasa del 1% Para la gestión De cobranza Entró de prepo Y sin concesiones Al mundo De los supermercados Los supermercados Se juntan Para crear esta nueva tarjeta ¿Vos qué opinás De esta tarjeta? La verdad Que nada Porque no No cambia nada Es como cambiar El financiamiento Te regala una tarjeta Vas a comprar Y después la tenés que pagar Sí, pero digo Cambia un financiamiento En cuanto al financiamiento No, no No, no cambia un financiamiento A él no le cambiará nada Pero imaginate Que a la gente Que cuando tiene que pagar Su tarjeta Solo le alcanza Para el mínimo Y los bancos Le cobran 62% De intereses Para pagar la diferencia Vamos a ver Si no le cambia nada Cuando la supercar Le cobre solamente El 22% Tal vez a Melconiano No le cambie nada A nuestro pueblo Trabajador Le va a recontra cambiar Va a ser muy conveniente Y obviamente Tiraron cualquier cosa Sobre el tema La pregunta de Jorge Es acertada ¿Quién va a financiar Los saldos? La deuda ¿Lo vamos a hacer Con los fondos De los jubilados? Si el gobierno De la tarjeta ¿Quién financia? El propio gobierno ¿Quién financia? Claro No, lo financiaría A través de la vacunación Y una hora después Juan Vasco Barquis Inés presidente De la asociación De supermercados Sería que ustedes mismos Quieren financiar Los saldos Se va a constituir Un fideicomiso Que va a financiar Los saldos ¿De dónde salen Los fondos del fideicomiso? ¿Quién pone la plata? ¿Ustedes? Los fondos del fideicomiso Los que tienen que volcar Por obligación legal Las compañías de seguros En lo que se denomina La economía real En TN dijeron Que la tarjeta al final No se va a llamar Moreno Card Cuando ellos fueron Los que inventaron Que se iba a llamar Moreno Card Me parece que Le habrá dado un poco de vergüenza Poner Moreno Card Y se llama La supercar Le habrá dado un poco de vergüenza Poner Moreno Card Y se llama La supercar La obsesión en Clarín Por todo lo que rodea a Moreno Es tan evidente Que sus entre comillas Comunicadores Incurren en fallidos 27 grados en Bahía Blanca Sí, lunes y martes recientes Mejora Hacia el lunes En la costa de la Bueno Hablando de De Moreno No lo estábamos hablando de Moreno Pero no importa No importa Hablemos de Moreno Hablemos de Moreno Vamos al Pinocho Guillermo De Vido Guillermo De Vido Guillermo Perdón Julio De Vido Bueno, a ver Pipi, le propongo Que seamos un poco didácticos ¿La impusieron de prepo? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Siempre la economía Se ha tratado de lo mismo ¿Quién se beneficia? ¿Quién se lleva los recursos? ¿Verdad? Acá Desde siempre Para el sector comercial Y para el sector productivo Hay una puja Con el sector financiero Que además El sector financiero Viene llevándola Como se dice Científicamente En pala Desde hace rato ¿Verdad? Entonces Por un lado Nosotros estamos Hoy participando Desde hace 10 años De un proyecto En el que se procura Que los recursos Vayan volcándose En mayor medida Hacia los sectores Trabajadores Hacia el mundo Del trabajo De la producción Y eso Por supuesto Genera una disputa Ese odio a Moreno Esa ferocidad Que hay Contra todo lo que se hace Tiene una explicación Ellos defienden Negocios Pero yo Me gustaría mostrar De qué negocios Estamos hablando ¿Vos la podés Tomar a esta imagen? Ahí la tomé Mira Eso que vos ves Abajo No porque Con esas Sí pero La estoy subiendo Para que se vea Esto No son rayitas Son las cantidades De tarjetas Que no son 6, 7, 8 Son más de 60 Que hay en Argentina La raya roja Que marca 38.12% Es las tasas compensatorias Sobre saldo Que te cobran las tarjetas Ese es el promedio Ponderado De todas estas tarjetas 38 puntos Pero la raya azul Que ves arriba Que dice 64.33% Es la que Verdaderamente Las tasas totales Incluyendo Punitorio Y costos administrativos Vos le estás pagando A los bancos Cada vez que financia Algo de tu deuda Yo la bajo ahora ¿Cuánto da eso? 64.33% Es lo que vos pagás Cuando no pagás A tiempo Cuando tenés que Financiarte No cumpliste Con punitorio Y demás Qué negocio Tener guita Es un negocio Claro Es un negocio Tener plata Eso Desde el punto de vista De los consumidores Eso es lo que pagamos nosotros Con lo que nos financiamos A través De las tarjetas De crédito Pero además También Las tarjetas de crédito Tienen otro negocio Que es lo que le cobran Ahí Mariano Seguramente sabe de eso Lo que le cobran A las empresas Por este convenio Que tienen Para que las empresas Puedan recibir Los pagos A través de las tarjetas Fíjate vos Si las ventas Mensuales De los supermercados Bueno Yo te lo voy a decir Porque aquí no se va a ver bien Yo te lo digo La venta mensual De los supermercados 10.000 millones de pesos De los cuales Los supermercados De las cadenas nacionales Implican más o menos 7.000 millones de pesos Si se calcula Que el 40% De eso se vende Con tarjeta La mitad de eso Se financia Son 2.800 millones Son 1.400 millones En definitiva Si multiplicas El 3% De tasa De porcentaje El 3% Sobre cada venta Que le cobran A los supermercados Por esos 4.000 pesos Y 12 meses Los bancos Las tarjetas Se están llevando Nada más que En ese concepto Comisiones Aparte de lo que Financian 1.800 millones De pesos En el año Solamente De las comisiones Entonces Esto que nosotros Hemos visto Viene siendo Una ingeniería Donde lo que se procura Como es la economía Llevando de un lado A otro De lo que se produce Llevar Un beneficio A la economía real Que es lo que decía Vasco Martínez recién Que se puede financiar A través de fideicomiso Que se hagan Porque la ley De los seguros Establece Que tienen Una obligación De un cierto Monto Financiar Proyectos De la economía real Que tienen que ser Aprobados Por una comisión Que participe El Estado Y demás Y entonces Eso es lo que Se va a presentar Un fideicomiso Que permita Hacer este financiamiento Fíjate vos Si se Si tomáramos Como va a ser Esta tarjeta Una tarjeta Emitida por los supermercados No por el Banco Nación Lo han metido Al Banco Nación Todo el tiempo Y después Ah Han cambiado No va a ser Banco Nación Inventan Que hace moneda Ah Y le han cambiado El nombre Cada cosa Que no les sale más Se supone Que nosotros Hemos cambiado Y ellos han venido Inventando Todo el tiempo Al respecto Cuando en realidad Lo que se ha hecho Y se ha trabajado Muy seriamente Y se sigue Construyendo Una respuesta A una problemática Que es muy grande Entonces Ellos Si vos tuvieras Con esta nueva tarjeta Vos vas a poder Comprar Hasta 3 mil pesos Y vas a tener Un límite De financiamiento De mil De mil pesos Haciendo un poco De número Vos tendrías Una facturación anual De 36 mil pesos Si vos a eso Le sacas Los dos puntos Porcentuales Que Que cambiamos Pasando Del 3% Al 1% Los supermercados Se ahorrarían 720 millones De pesos En el año Ahora ¿Cuál es el planteo? Que no se lo ahorre Para ponérselo Ellos en el bolsillo Sino que ese ahorro Permita Que durante 60 días más Nosotros Nosotros Vos Vos Cuando vamos a hacer Nuestras compras Encontremos Con enorme satisfacción Porque nos da gusto Convengamos Que no se ha movido Ningún precio Ninguno De ninguno De los miles De productos diferentes Que venden En los más de miles De locales De los supermercados A los que han adherido Las de las casas De electrodomésticos A los que han adherido También los super De comunidad Vulgarmente conocido Como super chino En todo ello Y vos vas a poder Financiando De esta manera El mantenimiento De estos precios Aun cuando A partir de la segunda Quincena de abril Pudiera ocurrir Que algunos sectores De la producción Necesitaran Que se adecuen Algunos de sus precios Que es posible Y entonces La Secretaría de Comercio Mira, se fija Si efectivamente Los costos Los insumos Lo que han tenido que importar Las paritarias O sea, tienen que acomodar Algunos precios Pero que ese precio No se traslade A tu consumo final Pero te digo más Si el saldo promedio Que vos tenés hoy En tu tarjeta Es de 2.600 pesos Sacarle a eso 0,42% Porque has visto Que ellos nos cobran El 64% Y la tarjeta La Supercard Solo te va a poder cobrar El 22% Esos 40 puntos De diferencia Significa Un ahorro De 1.112 millones De pesos Al año Por cada 1.000 clientes De la tarjeta Que ¿Sabes qué? Vuelve a vos Vuelve a nosotros Vuelve al consumo Vuelve a la economía O sea Todo Círculo virtuoso Todo Círculo virtuoso Claro Alguien lo tiene que financiar De eso se trata la economía Alguien tiene que poner la plata Bueno Por una vez Por una vez Que la pongan los bancos ¿Los bancos se enojaron? Bim, bim Ah, no sé Yo no tengo trato con ellos Yo pienso que tal vez Muchos No están contentos Se ve que muchos No están contentos Que sangran por la herida Dicimos allá en Tucumán No sé si acá también Que sangran por la herida Que les pesa Les cuesta Han estado demasiado acostumbrados Y nosotros Sabemos Que Todos los golpes Y fuera de los golpes De estados cívico-militares También con gobierno democrático La presión De estas corporaciones La financiera La mediática Sectores empresarios Le han impuesto Al poder político Su Su punto de vista Su Fíjate vos Qué impresionante Lo que se hablaba el otro día En la marcha del 24 Y lo que se viene trabajando Respecto de De ir develando Las complicidades Civiles Y todas las implicancias Financieras y económicas De lo que significó La dictadura Bueno Habrá miles de cosas Que nosotros no sabemos Algunos las estudian más Las siguen más de cerca Otros menos Pero en definitiva Se trata siempre de lo mismo Capturar El poder político Sea por extorsión Sea porque lo endulzan Sea por corrupción Por lo que fuera Para llevar agua A ese molino Que ni más ni menos Que a quién se beneficia En la economía Los sectores trabajadores O los que más tienen Que siempre Quieren tener más Con la tarjeta Nosotros nos vamos a beneficiar En el Plazo inmediato Porque vamos a mantener Los precios En el funcionamiento Porque vamos a tener Un financiamiento Muchísimo más Barato Y además Yo pienso Que en este momento Los supermercados Estarán discutiendo Con la tarjeta de crédito Que estarán pensando Que le va a convenir Mejor Entrar a este negocio Y no quedarse afuera De los supermercados Porque hay mucha platita Que tiene ¿Cómo consigo La supercarga? Mira Se va a publicar En el boletín oficial Como es el contrato De adhesión Vos lo vas a pedir En el supermercado Que más te guste En el que va Que te quede cerca Ahí vos vas a llevar Seguramente La documentación necesaria Porque vos para tener Una tarjeta de crédito Tendrás que mostrar Tu identidad Tu domicilio Donde tenés ingreso Porque es una tarjeta De crédito Es una tarjeta De crédito ¿Pero te sirve solamente En el negocio Que vos lo sacas O te sirve No Te sirve para todo No, para Es espectacular Primero Porque se va a formar Una sociedad Administradora Entre todas Las empresas Que son las cadenas Nacionales de supermercados Pero yo te digo Los super de comunidad Los supermercados Que son regionales Este Los que venden Electrodomésticos Todos están haciendo cola Y no menciono otros Que quieren que se les Achique Ese costo De 3% Que les Que les cobran Las tarjetas Por permitirle Vender Con tarjeta Así que Para empezar Es una tarjeta Para todo Que se va A enancar Se va a montar En lo que hoy Ya tienen Algunos supermercados Que ya tienen Su propia tarjeta Así que vos Pensá que ahí Ya hay una base De datos De clientes Que son Los primeros Fundadores De la base De datos De la supercar Porque eso Va a integrar Desde ya La base Y después Le iremos integrando Los que no tenemos Tarjeta Hay fechas Previsiones Para esto Se está trabajando Esto es una cosa Dinámica Y se está trabajando Todo el tiempo Y en breve Se va a ir Implementando Lo cierto Es que hay una Implementación De la supercar Que ya está en funcionamiento Los precios Después del 1 de abril Van a seguir exactamente igual En todo el país Para En todas las cosas Y te digo Ese es un tema También Donde se muestra Donde se muestra Un poco Toda esta discusión Sobre el modelo Ustedes otra vez Me invitaron a mí Cuando se había destapado Una olla Que inesperada De asociaciones Defensa del Consumidor Que deberían estar Defendiendo a los consumidores Que tenían unos negocios Con Precisamente Curiosamente Con los bancos ¿Se acuerda? Bueno Fíjate vos Que ahora se pone esta Se propone esta tarjeta Es una Es una tarjeta privada No una tarjeta del Estado Una tarjeta privada Pero Tiene un respaldo Por supuesto Del Estado Son Políticas Que se vienen Impulsando Desde la Secretaría de Comercio Precisamente Para cuidar La economía familiar El consumo Popular Y empiezan a surgir Voces De Supuestos Defensores De consumidores Que dicen Las comisiones Los bancos De las tarjetas Se deberían fijar Por ley O sea Te voy con el cuento De que tengo algo Mucho mejor Que vos La fijés Porque establece Desde la política Desde la acción Desde la voluntad Desde las decisiones Entonces te pongo La valla De que tenés que sacarla Por ley Para que no salga Es Este típico Y Este Dirigente Supuesto De los consumidores Como es Polino Que está en campaña política Ya fue diputado Querrá volver a hacerlo Entonces Es mascarón de proa De todas las políticas De Clarín Todo lo que le conviene A Clarín El tipo va Y dice Por ejemplo Con este mantenimiento De los precios Nosotros dijimos Y dijimos A la jama de casa Vos tenés Tenés alguna cosa Que no coincide Tenés alguna discrepancia Llámame Decime Llámame 0800-666-1518 Guardá los tickets Tráelos Porque puede ocurrir Que alguna cosa Nosotros controlamos La Secretaría de Comercio Controla Y controla Los gobiernos provinciales Esto está controlado Pero siempre Cuando vos convocás Una participación De la comunidad Te da una man Y dice Yo guardo los tickets Y por ahí Los puedes llevar O a una organización Para que los trabaje más O vos misma Mira así Generalmente vos compras Más o menos El mismo lugar Y más o menos Las mismas cosas Visto Más o menos Ahora este polino Anda por todos lados Hablando de nuevo Sobre índice de inflación Escuchame Ni un ticket ha traído No sé Capaz que ni comprará Ni un ticket ha traído Nunca Eso no es serio Pero vos te preguntás ¿A quién beneficia? ¿A quién defiende? Qué curioso Que cada vez Que un tema importante Se pone en discusión Para mejorar La situación De nuestro pueblo Nos faltan Estos tipos Que fungen De idiotas útiles De los verdaderos Poderes En la Argentina Uno porque hacía negocio Este porque querrá hacer campaña Pero entonces El debate Tiene como muchas Aristas Y requiere Que nosotros sostengamos Son proyectos Para que nos cambien la vida Para que nuestro pueblo Viva mejor No son Detalles No son pequeñas cosas ¿Quién quiere preguntar algo? Sí, yo quería Escuchando lo que decías De las asociaciones De consumidores También me había llamado La atención Porque uno está acostumbrado Cuando hay movimiento De precios Y demás A ver Las caras conocidas De los exponentes públicos De las asociaciones De consumidores Hablar Criticando el aumento O pidiendo la merma O lo que fuere Además de Polino Quería preguntarte Cómo reaccionaron El resto de las asociaciones De consumidores Y ya que lo mencionaste ¿En qué quedó El conflicto con ADECUA Y toda la situación Que hubo Con respecto a la posibilidad ¿Recordás que acá Preguntamos qué iba a pasar? Y decíamos que probablemente No pasara nada Por lo complejo El entramado legal Que había detrás De esa denuncia No te creas No te creas Empecemos por orden Tus preguntas La primera ¿Cómo reaccionaron Las otras asociaciones? Bueno Las asociaciones de consumidores Son muchas Y otras asociaciones Que defienden A los consumidores También son muchas En general Hay un gran acompañamiento De hecho Yo les he dicho Controla la Secretaría de Comercio Y nosotros también Cuando digo nosotros Quiero decir la subsecretaría Nosotros no tenemos Los inspectores Los inspectores Trabajan con el secretario Pero nosotros Hemos armado Unos recorridos ¿Has visto que nosotros Tenemos la página de información El sitio web Precio en su sitio? Bueno nosotros Hacemos unos recorridos Todos los días Vamos a distintos supermercados Y vamos con alguna asociación Que nos acompañe Y estamos encontrando eso Que el El acuerdo de mantenimiento De los precios Está perfecto Todavía hay algunos Que dicen Ah pero cuáles son Los precios de referencia Y no hay precios de referencia Imagínate la cantidad De numeritos Que tenés Que están involucrados acá Nosotros en precio En precio en su sitio Tenemos 1111 locales De supermercado nacional Informando precios Cada uno de ellos Informa más o menos 300 precios Pero vos sabés Que un supermercado Grande Tiene No sé Más de 15 mil Productos diferentes Nosotros informamos 300 Y es Y manejar esa información Traducirla en algo Poder hacer una gráfica Poder poner eso Es complejo Porque Porque el mismo La misma empresa En tres locales distintos Puede tener precios diferentes Porque hay distintas razones Por política comercial Por costo de alquiler Por distintas razones No es ilegal No están obligados A tener el mismo precio Entonces Simplemente Si vos promovés Organización social Si la gente participa Vos conocés El lugar donde conocés Vos no pretendés Que vas a tener un panorama De lo que pasa en todos lados Como si fuera por igual Hay cosas que ves Ves que los precios En el norte Siempre son un poco más bajos Que los que son en la zona centro Y siempre son un poco más bajos Que en la zona sur Cosas generales Por supuesto que podés ver Pero Eso No cambia nada Ahora La mayoría de las asociaciones Nos están acompañando Están encontrando Esto mismo que te digo Respecto De la situación Con adecua Bueno Ustedes sabrán Que nosotros hemos presentado Una denuncia penal Ya le hemos presentado esto Bueno yo lo hice después Que vine acá Pero Trabajamos eso Y nosotros presentamos Una denuncia penal Para las autoridades De la asociación Porque lo que nosotros Sostenemos Es que ahí Hay una Una organización Para el fraude Y pedimos Que se investigue La ruta del dinero Queremos saber Si el dinero Que cobraron Por Por honorario Los abogados ¿Fueron Para los abogados Se compró una casa En Punta del Este Si fueron de viaje O ¿A dónde fue esa plata? ¿Quién más participó De ese De ese beneficio Llamémosle Ese por un lado Y por otro lado Estamos trabajando La otra línea Que es la que vos señalás Que es Defender Que los consumidores Que quedaron fuera De ese acuerdo Que los excluyó Efectivamente Los ampare Pero esa te la debo Te cuento la semana que viene Lo que avanzamos Dale Bueno muy bien Vamos a cambiar de tema Nos vamos ahora si A los aviones Porque el buen presente De Aerolíneas Desespera a Clarín Que pide pista Vamos a ver El éxito de Aerolíneas Desespera al iberista Repsolista Clarín El reciente relevamiento De una revista A la que nadie Podrá tildar De kirchnerista Como apertura Da cuenta del crecimiento De Aerolíneas Argentinas Por supuesto Que esta información Así como los anuncios De Cristina de ayer Y en 2012 La alianza Aerolíneas Sky Team Son hechos ignorados Por Clarín Sus afines Y los que sin darse cuenta Caen en la agenda monopólica En el Aeropuerto Internacional De Seiza La Presidenta Cristina Fernández Inauguraba anoche La Terminal B Además de 3 simuladores Para pilotos Esta empresa Argentina Que vuelve a ser Argentina Había sido Vaciada y abandonada Por quienes tenían La responsabilidad Empresarial Desde el sector privado De conducirla Nos hicimos cargo No porque queríamos Sino porque no quedó Más remedio Para mantener Conectada A la Argentina No fue Un acto caprichoso O de apropiación Como dijeron algunos Sino simplemente De volver A recuperar Para los argentinos La conectividad Y también Porque no La soberanía En materia De vuelos Lo que Es bueno para Argentina Es bueno para este gobierno Y la privatización De Y la privatización De aerolíneas Argentina Es bueno para el país La revista Apertura Siempre hace un ranking De las 100 mejores empresas De la Argentina En ese ranking Año contra año Hay empresas que suben Y empresas que bajan ¿No? La que más subió Aerolíneas Argentinas Aerolíneas Argentinas Desde la estatización Está teniendo Problemas por El mal manejo Que hace la compañía Mariano Recalde Lomo Mariano Recalde Aerolíneas Argentinas Con el semejante déficit Y semejantes problemas legales En este sentido Aerolíneas no tiene sentido Porque en realidad Esta empresa Tiene que ir a la quiebra Aerolíneas Argentinas Es la empresa Que más puestos escaló En el ranking De las 100 empresas Con mejor imagen De la Argentina Según publica La revista Apertura La aerolínea De bandera argentina Se ubica En el puesto Número 56 Escalando 113 posiciones Desde el último ranking Publicado por Apertura En 2012 Una pésima privatización Como fue la de Aerolíneas En su origen No puede dar lugar A una más horrible estatización Porque así No corregí nunca más nada Durante el año pasado Aerolíneas Transportó a más de 7 millones de pasajeros Hecho que la convirtió En la compañía Más regular En su servicio Entre todas las empresas Aerocomerciales Que operan En Aeroparque Y Ezeiza Hay muchas compañías En el mundo Aerocomerciales Son subsidiadas Pero que tiene Un excelente servicio En el caso de Aerolíneas Lamentablemente La excelencia No existe La compañía Más regular En su servicio Sí, sí Noblesa obliga Hay que decir Que TN Pasó el anuncio Presidencial De ayer Lo hizo Solo una vez Pero en el preferencial Horario En la jerga Televisiva Prime Time De las 4 47 De la madrugada Porque tienen la suerte De viajar Ya pueden acceder A la terminal B De 6 Ya fue inaugurada Las palabras De la presidenta Me comprometí A poner como presidenta Todo el esfuerzo Para dotar nuevamente A nuestra compañía Diario La Nación De hoy A ver Que dijo De la inauguración De la terminal B Aerolíneas No La tapanada Aerolíneas Argentina No Acá No Ah Acá Elogios A la cámpora El enojo Y el ninguneo Actual No eran tales En tiempos De la patria Colonizada Se decidían las cosas En otro país En España Patricia Burdi Se subió a un avión Se iba a Madrid Y en España En otro país Se definía El destino De Aerolínea Ni bien Tengamos un acuerdo Vamos a ir a sellarlo A España Para lograr Que la empresa Siga adelante A ver A ver Ricardo En poquitas palabras Para que nos ubiquemos Cuando Cuando el Estado Argentino Toma Agarra Lo que había quedado De Aerolíneas ¿Qué había? ¿Qué era Aerolíneas Argentinas? Era una empresa Técnicamente quebrada Era una empresa Que no prestaba servicios Una empresa Que tenía 28 aviones volando ¿Qué quiere decir Que no prestaba servicios? Que cancelaba los vuelos No salían los aviones No salían los aviones No salían los aviones Austral Llegó a tener cuatro aviones volando Ese día de la estatización Que arrastraba una deuda millonaria Que seguía perdiendo plata Que había quedado sin simuladores Sin aviones Sin terminales aeroportuarias Sin herramientas Sin repuestos La verdad que había quedado La Argentina Como decía la Presidenta Desconectada No es que el Estado Dijo Bueno A ver ¿Qué estatizó hoy? Sino que se vio Frente a la necesidad De De hacerse cargo De este servicio público Yo entendía Que estaba saldada La discusión Yo creo que hay dos discusiones Con el tema de Aerolíneas Uno es si el Estado Tiene que hacerse cargo De De prestar este servicio Si El transporte aéreo En la Argentina Es Un servicio Y una herramienta fundamental Para el desarrollo Para la colectividad Para la integración Para que Argentina Sea un país grande Que creía que estaba saldada Que ya todo el mundo Confía Pero no todos Hay la viega Lelita Y a Macri Que todavía entienden Que no se tenía que meter el Estado O si hay que dejar En manos de los privados Del mercado Que el transporte aéreo Se regule solo La experiencia Creo que fue muy clara No hubo un administrador privado Hubo tres administradores privados En toda esa década Que comenzó Con las frases De Carlos Menem Y el resultado Creo que nadie lo discute Hasta El propio Macri Ahí Confesaba Que había sido Una horrible privatización Y la otra discusión Es ¿Cómo hacemos Para mejorar Aerolíneas? Para hacerla más eficiente Para que preste Un mejor servicio ¿A dónde apuntamos? Esa es una discusión política Mucho más interesante Y más rica Y donde se habla Sin saber mucho La verdad es que Nosotros estamos muy contentos Creo que En estos tres años y medio De gestión estatal Se demostró que el Estado Puede gestionar No solo mucho más eficiente No solo mucho más eficiente Sino con un sentido Mucho más útil Que eso es lo importante Me parece Mucho más útil Para los argentinos Poder conectar Mejor Pensando No que es lo más rentable Sino que es lo más conveniente Para el país Si conviene O no Tener vuelos A todas las provincias Si conviene Si conviene o no Tener vuelos Hoy Aerolíneas conecta A 21 ciudades Que no va a ninguna línea Aérea privada Si conviene Tener vuelos Que conecten Ciudades del interior Sin pasar por Buenos Aires Si acompañamos o no El desarrollo energético Hidrocarburífico Con un corredor federal Que una a las ciudades Petroleras Como lo estamos haciendo Y así Infinitamente Si pensamos En que conviene Entrenar nuestros pilotos En el exterior Y llevar divisas Que es una importación De servicios Le compramos un servicio Veníamos comprando Un servicio Al exterior De entrenamiento Que nos insumía Millones de dólares al año O invertir Hacer una inversión Como la que anunciaba Ayer la presidenta De 125 millones de pesos Para tener un centro De instrucción propio Que no solamente Nos permita entrenar A nuestros pilotos acá Que no se vayan A Miami A San Pablo A Oakland Llegamos a mandar Pilotos a entrenarse Con el costo que tienen Pasajes En estadía En viáticos En el alquiler Y las horas De simulador afuera Sino también En la baja productividad Que tiene un piloto Que pasa muchos días Volando afuera Y además Ahora no solamente Esa plata La gastamos En la Argentina Mucho menos Además gastamos Mucho menos Sino que además Vendemos nosotros Exportamos el servicio A otros países Ya por ejemplo Copa La aerolínea Panameña Que vuela Embraer Se está entrenando Están entrenando Sus pilotos En la Argentina Ya con Viasa Y Tame Las líneas aéreas Estatales De Ecuador Y de Venezuela Van a mandar A sus pilotos A entrenarse En la Argentina Con lo que va a ser También Una unidad de negocios Nos va a permitir Seguir eficientizando Que esa es la otra Discusión que está En los diarios Los números De la empresa Pero Nosotros tenemos Claro un límite Que no nos vamos A dejar correr Por los diarios Cuando El Estado Se hizo cargo De aerolíneas Muy claramente El Congreso Dijo que Había que conectar A los argentinos Y mantenerlos Puestos de trabajo Que son los dos caminos Que sigue cualquier gestor Privado A la hora de Ficientizar los números Y si esta ruta No me da mucha plata La bajo Me sobra personal Lo despido Es lo que está pasando Con Iberia en España Lo que está pasando Con las aerolíneas De la región Incluso Pluna cerró Aerosur En Bolivia cerró La aerolínea paraguaya También cerró Porque no le dan los números O Si no cierran Despiden Reducen salarios El otro día En la reunión De Sky Team En Europa En Madrid Más precisamente La presidenta De Aire Europa Me contaba Que había cerrado Las paritarias En un 17% Y yo dije Es un número razonable Y digo ¿Y cómo vas a Vas a ajustar la tarifa? No, no, no 17% de descuento Había sido La paritaria En España Se llama ajuste Ajuste se llama Nosotros tenemos que Mejorar los números De la compañía Hacerla más eficiente Hacerla cada vez Más rentable Como se va Viendo Se va verificando A pesar de las dificultades Que hay En la industria Y particularmente En la Argentina Con los volcanes Que no tuvieron Otros países Con Algunos problemas Gremiales Que tuvimos nosotros En algún momento Se va verificando Sin despedir gente Y sin Y no solo No dejando No conectando Los argentinos Sino conectando Cada vez más Ahora Son políticas Contracíclicas Son políticas Heterodoxas Que es Ni más ni menos Que lo que este gobierno Viene haciendo Desde 2003 El ejemplo de Pimpi Es Además que es una brillante Comunicadora Lo que Stand up ya para Pimpi Lo que Lo que Pimpi Está Nos está contando Es algo muy 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 sustancioso Porque es Empezar a pensar Ideas Proyectos Que no sean Los tradicionales Los ortodoxos Empezar a pensar Con imaginación Nuevas salidas A los problemas Y pensando Siempre con un criterio Muy claro Que es la redistribución Del ingreso Con Alineas Argentinas Hacemos lo mismo Pensamos Que es lo que más Le conviene al país Pensamos De que manera Contribuimos Al desarrollo Económico A que lleguen Más turistas No ponemos vuelos Caprichosamente Apuntamos por ejemplo A que la región Sudamericana Desde donde vienen Más turistas Y más plata En Argentina Esté bien Conectada Y la verdad Es que la cantidad De asientos Que Que estamos poniendo En el mercado Para que vengan Turistas Del exterior A la Argentina Son cada vez más Es una cuestión Perdón Pero ahí se ve Claramente como es una cuestión También estratégica Y de modelo Que no se puede ver Aerolíneas Como una pieza Recortada Porque además De la conectividad Y de la integración Entre los argentinos Y la facilidad De los habitantes De todas las provincias De recorrer el país Y no tener tampoco A Buenos Aires Como centro Inevitable En el tema Del turismo Se ve una rentabilidad Que deriva En otro lugar Notoriamente Aparte confunden Los números La verdad Que se habla Con muy poco rigor Técnico Científico Se confunde Las transferencias Que hace el Estado El presupuesto Que destina al Estado Para recuperar Aerolíneas Que es inversión Con gasto O con pérdida Y después No se tienen en cuenta Otros números Que es esto que vos decías Aerolíneas No es una empresa Que tiene un accionista Que ve su balance Aerolíneas está pensada En función del país Que es lo que le conviene Al país Y para algunos numeritos Fáciles Que ilustran Aerolíneas paga impuestos De lo que Aerolíneas paga impuestos Es la mitad De lo que recibe el Estado O sea que ya tendríamos Que empezar Hablando de la mitad Pero la otra mitad Son salarios Son puestos de trabajo Indirectos Son turistas Que vienen Y gastan dinero Y está medido Por la Asociación Internacional De Transporte Aéreo Cuánto aporta El transporte Aero comercial A la economía De un país Y la verdad Que es mucho más Lo que el país recibe Que lo que Invierte Para sostener Su funcionamiento Más allá de que Nosotros vamos a ir trabajando Para que cada vez Invierta menos plata Y es lo que está sucediendo A pesar de lo que dicen Los diarios Mi pregunta es Para ver Porque yo te quiero Para por qué Pasan Vemos estas cosas En el informe Cuando Bonnelli Dice la supercar Es una porquería Y lo que va a hacer Es que nadie compre nada Y todo No sirve para nada Atrás están los bancos Que piden Ya lo dijo Pimpi Tonelada de guita Cuando critican Aerolíneas No es ya de la cuestión De la posición política Que toma Bonnelli Bonnelli que dice La aerolínea anda muy mal Detrás que hay Hay empresarios Que están ahí Volaces Esperando Hay muchos intereses Si lo subo Sobre todo al principio Bonnelli no está loco Porque digo si no parece Que estamos viendo Un señor loco Que odia Aerolíneas Que odia Pimpi Colón No, no Claramente En la crítica a Aerolíneas Se discuten un montón de cosas Para empezar Entonces detrás De estas discusiones Vos solo vas a saber Quienes están Se discute un modelo país Este Un país donde el Estado interviene Un país que deja A la economía Deja el mercado Que resuelva las cosas Este Un país que apuesta A los jóvenes O un país Que quiere a los viejos Que como los que ahora Están presos en España Que administraban Aerolíneas Argentinas Se discuten muchas cosas Y además hay intereses Económicos Al principio Hasta se fundó un diario Para hacer lobby A favor De otra empresa privada Que quería Poner a funcionar Antonio Mata Que fue el que fundió Aerolíneas Argentinas Y no es casual Que haya sido socio En ese diario Con Jorge Lanata Yo quería subrayar Una cosa De lo que planteaba Mariano Esto de las ideas Como novedosas O cosas como iniciativas Quizás que no eran las esperadas De modos de buscar Bueno me parece Que son dos ejemplos Interesantes Para ver que Hay una zona De un pragmatismo De este gobierno Con un proyecto Claro De un pragmatismo Muy profundo Que a los que no entienden Lo que pasa Los desconcierta Entonces por ejemplo Tenemos un ejemplo De un secretario de comercio Que no es que estatiza Las tarjetas de crédito Como sería La aerolínealización No Se reúne Con empresarios Poderosísimos Del ámbito privado Y juntos Porque la verdad Es que es así Piensan una iniciativa Porque nadie puede pensar Que un secretario De comercio Le encierra A los empresarios Les apaga el aire acondicionado Como más o menos Lo presenta Ana Moreno Entonces los obligan Son señores De unas empresas Digamos Multinacionales Hiperpoderosas Que bueno Entonces se reúne con ellos Que son el capitalismo Más rancio del mundo Y tienen una iniciativa En este caso Tenemos un Estado Y tampoco les parece bien Y Mariano se reúne Con señores Que también son De digamos Empresas Importantísimas Del ámbito privado Entonces Quieren presentar Si bien es verdad Que se discute Obviamente un modelo de país También es verdad Que me parece Que los desconcierta Esta idea De que hay una zona En la cual Ese modelo de país Se reúne Con el otro modelo de país Que sería el sector privado Y discute política Y llega a un acuerdo Entonces ahí es donde Tienen que buscar Un blanco negro Después nos acusan A nosotros de binarios Digamos Pero tienen que buscar Un blanco negro De lo estatal No La intervención De Moreno La tarjeta de crédito No A la línea estatal No Pero hay una zona Que me parece Que es la política Funcionando a toda potencia Digamos Porque es esta negociación También con ese tipo De empresa A ver Moca Si A mi me llama la atención El modo con que Se pone de relieve En el propio informe La construcción De la agenda Por parte de los Grupos mediáticos Concentrados Oligopólicos Y las verdades Que van ocurriendo Entre campaña Y campaña Porque el tema De aerolíneas Fue un tema Que en algunos días En algunos momentos Fue tema de tapa El déficit de aerolínea La ruina de aerolíneas La inflación Todavía hay una especie De inercia Mental La gente dice Hay que resolver El problema de la inflación Claro que hay que resolver El problema de la inflación Pero ahora estamos Con varios días O sea con meses De precios congelados En los supermercados Es decir La técnica es Construir la tapa Y abandonar La historia del problema La historia que está atrás Porque aerolíneas Parece En los comentarios Eso Macri pidiendo La privatización Porque estamos perdiendo Una chorrera de plata Decía hace poquito Macri eso Pierde de vista la historia Ahora reconoce Que la privatización Es horrible Porque cuando las cosas Ya saltan La evidencia de las cosas Salta de una manera No se puede negar Pero sacar a las cosas De la historia Es la técnica Hay un problema acá Los ferrocarriles Es otro problema Delicado Y muy sensible Porque ocurrió una desgracia Que nadie tenía prevista Pero no se habla De lo que se está haciendo Ahora en los ferrocarriles De la plata Que está poniendo el Estado Del trabajo Que se está haciendo Y se habla también De la Argentina Como si los problemas Surgieran Por incompetencias Cuando en realidad Llevamos 40 años De una política deliberada De desindustrializar Redistribuir Redistribuir para arriba Golpear a los sectores Más vulnerables A mí me parece Que hay que atacar Esa construcción de agenda Que es Toco y me voy No hablo más Después del tema Por supuesto, Colombo Mirá Lo escucho, Edgardo Y pienso algo, ¿no? ¿No será que El INDEC de antes Estaba privatizado Y por eso No se banca En este INDEC Que tiene La conducción De un Estado Y por eso Han inventado El mito De que el INDEC Que los números Que no son ciertos Porque La verdad Es que nosotros Tenemos el congelamiento De los precios Y viene bien Porque es como apacible Es grato Pero si vas a mirar Lo que pasaba en enero No tenías en enero Verdaderamente aumento De precios No lo tenías Los aumentos que tenías Tenían que ver con que Se acomodaron Las tarifas de servicio En diciembre Las pagaste en enero Eso repercutió Pero no tenías aumento De los precios Pero tenías Clarín con el clarinete Dale que dale Todos los días Y bueno ¿Sabes qué? Con esto le sacamos El clarinete Ni con el clarinete Salvo que lo tiene Napolino Que hable Pero no lo pueden decir No lo pueden decir Porque Cuando uno dice Construir agenda Tal vez no Todas las personas Estamos acostumbradas A usar esa terminología Pero en definitiva Construir agenda Quiere decir Que alguien Te pone en el tapete Para la discusión Como si eso fuera Lo importante El pajarito El pajarito De la policía Esa es el Construir agenda El pajarito Y vos discutís Como si fuera La realidad Una especie De mundo virtual Que inventaron Pero ¿Sabes qué? Que no es que lo inventaron Como vos preguntabas recién No es que Bonnelli sea No sé lo que será Pero no tiene importancia Lo que Bonnelli sea Importa que ellos son útiles Precisamente Porque sea recién Mariano ¿Qué país es el que quiere? Ellos no quieren Lo que está haciendo Aerolíneas Eso que es el sueño De cualquiera de nosotros Yo soy de Tucumán ¿Has visto? A nosotros nos encanta La idea De que alguna vez Podamos volar A las cataratas Sin tener que pasar por acá Como agenda Te la dejo como agenda Un poquito Cada 15 días Aunque sea ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Lo que les pasa A los riojanos O a los catamarqueños Son plazas No rentables No tienen tanta gente No viaja tanta gente ¿Sabes qué? No son argentinos No nos interesa A nosotros desarrollar Bueno, eso quiere decir Que hay que invertir Eso es otra cabeza Se muere Más que si le toca Estar al frente Tienen que enfrentar Todo eso Se muere Se le queman los papeles El tipo dice Eh, pobre Bueno, fuera ¿Entendés? Piensa de otra manera Quieren otro país La plata la quieren poner Para hacer más plata Todo lo demás es gasto Todo lo demás es gasto Dijo Pimpi Colombo Nos vamos a hacer un corte Reflexionamos sobre esto Y ya venimos Ya son miles Las casas del programa Procrear Que están en construcción Y cada casa Es un trabajo en equipo Se hacen con el esfuerzo De la gente Que trabaja en los asarraderos La madera Para que muchos sueñen Sus primeros sueños Para que estas casas Puedan hacerse Necesitamos desde el esfuerzo De las enormes canteras De donde sale el cemento Hasta el trabajo de Clemencia Que teje Felpudos Las 100.000 casas Del programa Procrear Están hechas de lo mismo Trabajo Y pronto van a generar Miles de puestos De trabajo argentino Que hacen que cada día Crezcamos un poquito más Maradona contra Inglaterra Anotándote dos goles Soy lo que sostiene mi bandera La espina dorsal del planeta En mis cordilleras Soy lo que me enseñó mi padre El que no quiere a su patria No quiere a su madre Soy América Latina Un pueblo sin pierna Pero que camina Oye Tú no puedes comprar Al viento Tú no puedes comprar Al sol Tú no puedes comprar La lluvia Tú no puedes comprar El calor Tú no puedes comprar Las nubes Tú no puedes comprar Los colores